Pero no da igual Paje que Cospedal, y esto es importante, también en términos de caminos, no da igual Paje que Cospedal. Cospedal interrumpió el plan y no invirtió ni un solo euro en la provincia de Ciudad Real en el periodo 2011-2015, ni un solo euro en caminos se invirtió en el gobierno de Cospedal, con el gobierno del presidente Paje, en tan solo dos años se van a invertir nueve millones de euros, cuatro y medio de la Junta y cuatro y medio de la Diputación.